Buen día. A nombre del Comité Hispano de la ISA, es para mí un honor saludarlos y darle la bienvenida a nuestro ponente, Axel Ávila. Axel Ávila comenzó su carrera como arborista en Puerto Rico en el año 2006. Su pasión y conocimiento por la profesión crecieron a medida que realizaba el cuidado y mantenimiento de árboles como trepador en Puerto Rico, México y los Estados Unidos. En 2011 Axel fundó Senda Vertical, empresa enfocada en difundir los métodos seguros y mejores prácticas en la creciente industria en México. En 2014 regresó a los Estados Unidos y comenzó su formación como instructor de seguridad en el estado de Colorado con North American Training Solutions, con quien colaboró durante cuatro años. En 2019 Axel se incorporó a Mo Brace Tree Service como entrenador principal, dando apoyo al programa de capacitación. En 2020 se convirtió en el director de seguridad, posición en la que continúa trabajando hacia el avance de la cultura de la seguridad. Entre sus múltiples certificaciones destacan la de arborista por la ISA, así como la cualificación de evaluación de riesgo por la ISA también, ocho certificaciones en diversas especialidades por la GCIA, Tree Care Industry Association, OSHA 30, Arbor Master Training, entre otras. Así que, ¿quién mejor que Axel Ávila para hablarnos sobre los peligros eléctricos a los que se enfrentan los trabajadores de los árboles? Muchas gracias, bienvenido Axel. Muchas gracias Diana, muchas gracias a la ISA hispana. Con esa introducción ya me pusiste nervioso, espero no quedarles mal. Muchas gracias a todos los que se han unido al webinar por su tiempo. Si les parece bien, vamos a darlo por comenzado. Porque hay bastante información que me gustaría cubrir. Perfecto, pues bueno, comencemos. Antes de comenzar, simplemente me gustaría aclarar que esta no es una clase de concientización de peligros eléctricos como tal. Simplemente vamos a estar, voy a estar dándoles una pequeña introducción a los estándares que regulan el trabajo alrededor de peligros eléctricos aplicables para nuestra industria, el cuidado y mantenimiento del árbol, y aclarar algunos de los conceptos y definiciones que se encuentran en esa reglamentación. Antes de comenzar, me gustaría que pensaran por un momento en todas esas ocasiones en las que ustedes mismos o algún miembro de su grupo de trabajo, de pronto realizando el trabajo, se dio cuenta de que había un peligro eléctrico hasta el momento en el que ya estaba en el árbol, se sentía esa electricidad en alguna parte del árbol o espero que nunca hayan tenido que pasar por esa situación, pero que hayan tenido que llamar a los servicios de emergencia porque alguien se lesionó debido a contacto eléctrico. Esto es algo de lo que yo fui muy ignorante durante mis primeros años dentro de la industria del mantenimiento de árboles y tengo algunas, algunos malas experiencias con trabajando cerca de electricidad. Así es que la intención es poderles, el objetivo de esta charla, de este webinar es poderles dar algunas herramientas para que comiencen su búsqueda, se informen, se eduquen acerca de todo lo que conlleva el desarrollar trabajo alrededor de estos peligros. Para empezar, me gustaría que definamos qué es un peligro eléctrico. El peligro eléctrico es definido como un objeto o una situación que posee el riesgo de lesión o muerte debido al contacto con un objeto energizado. Basado en las regulaciones y materiales educativos que hay disponibles para nosotros como industria, se considera que todos los conductores eléctricos, tanto aéreos como subterráneos, incluyendo todos sus componentes como cables de soporte, polos de tierra e inclusive los cables de comunicación, son un peligro eléctrico. Todos están energizados o posiblemente están energizados. Tratemos de entender un poco qué es la electricidad. Vamos a estar hablando de peligros eléctricos, tenemos que entender el concepto básico de qué es electricidad. Sin embargo, se van a dar cuenta de que no es tan sencillo, no es un concepto tan sencillo de entender. Una definición de electricidad es que es una forma fundamental de energía que ocurre naturalmente, como en el ejemplo de la imagen ahí, un rayo, o que es producida y que es expresada en términos de movimientos e interacción de electrones. Otra definición es simplemente la presencia y flujo de una carga eléctrica y sabemos que la palabra electricidad se utiliza muchas veces cuando nos referimos más bien a energía eléctrica. Si revisamos la definición de energía eléctrica, vemos que es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor o la energía que resulta de un flujo de electrones. Bueno, pero entonces, ¿qué es un electrón? Un electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica negativa que se encuentra en todos los átomos. Estos actúan como transmisores de electricidad en sustancias sólidas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todos los objetos son capaces de conducir electricidad hasta cierto punto, basado en su estructura atómica. ¿Pero qué es un átomo? Sabemos que un átomo es la unidad más pequeña de materia que forma un elemento químico. Entonces, ¿por qué estamos cubriendo todas estas definiciones? La razón es que durante los años que llevo impartiendo este tipo de capacitación dentro de la industria sobre peligros eléctricos, me he dado cuenta que todos estos son conceptos que son difíciles de comprender y nos enfrentamos como instructores con muchos retos para poder explicar de un modo sencillo todos estos conceptos físicos al promedio de trabajadores del árbol. De lo que sí me acuerdo muy bien, que nunca fui muy bueno para la física durante los años de escuela, es del principio de la conservación de energía. Y no me refiero al ahorro de energía, me refiero a la conservación de energía. Se acuerdan quizá también que los maestros nos solían decir, ¿verdad? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía eléctrica es simplemente un tipo de energía que podemos obtener al transformar otros tipos de energía como la solar, la calorífica, la energía nuclear. Hay un proceso por el cual se logra transformar y crear energía eléctrica. Este principio de la conservación de energía puede ser revisado con esquemas matemáticos, pero una vez más. El reto aquí como industria es el poder entender y el poder explicar con simpleza, con claridad, al trabajador del árbol los conceptos más básicos de electricidad. ¿Por qué? Porque es básicamente uno de los requisitos, una de las regulaciones que debemos de cumplir cuando proveemos entrenamiento al personal que esté expuesto a estos peligros. Entonces, según OSHA y ANSI, los peligros eléctricos incluyen todas las facilidades, toda la infraestructura de servicios públicos y todos sus componentes. Aquí ya podemos ver en esta imagen algunos componentes como transformadores, como cuchillas. Vemos por ahí algunos aislantes. Vemos por aquí un pararrayos. Y el conocer y reconocer todos estos componentes eléctricos y sus funciones es parte del entrenamiento básico que necesitamos tener todos. Habíamos hablado que todos los conductores aéreos y subterráneos representan un peligro eléctrico. Básicamente, todo material conductor energizado o posiblemente energizado debe ser considerado un peligro eléctrico. Eso es interesante. ¿Por qué decimos posiblemente energizado? Y no decimos. Lo dicen las regulaciones actuales. La razón es porque en muchos de nuestros países así es como se ven la infraestructura, no solo eléctrica, sino de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Quién podría saber realmente de todo ese cablerío que está energizado y que no? En realidad, el único modo sería utilizando un voltímetro. Según el Laboratorio Nacional Los Álamos, que es una institución de investigación científica de las más grandes del mundo aquí en los Estados Unidos, un peligro eléctrico es una condición peligrosa que puede resultar en un choque eléctrico, quemaduras térmicas por arco eléctrico o explosión debido al contacto o una falla en un equipo eléctrico. Esta definición ya nos habla también de las consecuencias a las que nos exponemos cuando hacemos contacto con estos peligros eléctricos. Entonces, ¿cómo es que nos afecta la electricidad? Bueno, en un principio, cuando hacemos contacto con cualquier objeto energizado, ese contacto puede ser de un modo directo o indirecto. Y aquí es donde empezamos a entrar un poco en aclarar algunos conceptos y definiciones. El contacto directo representa cuando cualquier parte de nuestro cuerpo toca o hace contacto directamente con cualquier objeto energizado. El contacto indirecto sería definido como cuando hacemos contacto a través de alguna herramienta, alguna pieza de equipo, ya sea nuestra cuerda de trepa, ya sea nuestras herramientas de mano, ya sea alguna plataforma aérea o maquinaria. El potencial de paso y de contacto son otros dos conceptos que también nos exponen a sufrir un choque eléctrico y lesiones debido a la electricidad y que vamos a explicar un poco más adelante. Básicamente, OSHA reconoce cuatro categorías principales de lesiones sufridas a causa de exposición por electricidad. Una de ellas es, obviamente, la electrocución. Cuando hablamos de electrocución, estamos hablando de muerte por exposición a electricidad. El choque eléctrico, que es cuando sobrevivimos a ese contacto eléctrico. Quemaduras, normalmente muy serias, internas y externas. Y también caídas. La relación con las caídas es, obviamente, al sufrir un choque eléctrico, mientras que trabajamos en altura, por decir, de una escalera, y que no estábamos utilizando algún tipo de protección contra caídas. Ya vimos qué es un peligro eléctrico, cómo nos afecta. Ahora, ¿cómo podemos evitar esos peligros eléctricos? ¿Cómo los podemos mitigar? La primera etapa sería el reconocer que hay un peligro eléctrico en nuestra área de trabajo. Todos sabemos que es una obligación del trabajador del árbol el llevar a cabo una evaluación de riesgos del área de trabajo previo a comenzar el trabajo. Durante esa etapa es cuando deberíamos todos de reconocer que existe un peligro eléctrico. Algunos métodos con los cuales podemos mitigar o evitar estos peligros es, básicamente, desenergizando y conectando a tierra ese peligro eléctrico o aislándolo. Otro modo de mitigación es, simplemente, siguiendo la distancia mínima de aproximación, que lo vamos a definir más adelante. El uso de herramientas aislantes y equipo de protección personal apropiado también puede ser considerado como un modo de mitigación. Y hay un concepto al que le llamamos bloqueo y etiquetado, que más bien describe un proceso muy específico para aislar, bloquear y poner cierta información visual en los componentes eléctricos para evitar que alguien más esté expuesto a ese riesgo peligro eléctrico. Aquí vemos la pirámide, una pirámide que se llama la jerarquía de controles, que fue creada por NIOSH. NIOSH es una agencia de investigación de los Estados Unidos enfocada al estudio de la seguridad y salud del trabajador. Esta agencia fue creada cuando fue creada la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos en el año de 1970. Y bueno, NIOSH publicó esta pirámide de jerarquía de controles con cinco etapas, cinco métodos para mitigar cualquier peligro en cualquier industria. La representación gráfica lo que nos dice es que la eliminación del peligro es obviamente lo más efectivo. Una segunda opción sería sustituir ese peligro. Una tercera opción es aislar al trabajador de ese peligro. Normalmente la eliminación y la sustitución son muy difíciles de lograr en nuestra industria. Lo único que normalmente podemos hacer es aplicar controles de ingeniería o controles administrativos o utilizar nuestro equipo de protección personal para mitigar esos peligros eléctricos. Un ejemplo de controles administrativos sería, por ejemplo, el seguir, respetar la distancia mínima de aproximación. Los controles administrativos simplemente regulan el modo en el que nosotros llevamos a cabo ese trabajo alrededor de ese peligro específico. Y lo que es interesante de esta pirámide de NIOSH es que el equipo de protección personal es simplemente nuestro último recurso para defendernos, para protegernos de cualquier peligro. ¿Por qué hablamos tanto de ANSI y de OSHA? Básicamente porque en nuestros países muchas veces no tenemos regulaciones específicas sobre cómo, como arborista, tengo que trabajar alrededor de estos peligros eléctricos. Y en muchos casos eso significa que mi mejor opción es imitar, adoptar, implementar regulaciones que ya existen en otras áreas del mundo. Por eso es que todo el contenido de este webinar está basado en la legislación que existe en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos también existe una agencia, la Agencia del Trabajo y Estadística de los Estados Unidos, que se dedica a recopilar, revisar y crear estadísticas de todas las lesiones y fatalidades laborales en los Estados Unidos. Aquí podemos ver que los peligros eléctricos normalmente entran en esta categoría de exposición a sustancias peligrosas y podemos ver cómo año tras año los trabajadores de la silvicultura, esta categoría, aquí entramos la silvicultura, los trabajos forestales, pues el mantenimiento de arbolado e inclusive el paisajismo. Según estas estadísticas, en promedio, 13% de las electrocuciones que ocurren cada año en todas las industrias, 13% ocurren en nuestra industria. Ese es un porcentaje altísimo que se ha mantenido bastante estable durante los últimos 10 años probablemente. Más adelante les vamos a compartir algunas referencias de sitios de internet donde pueden ustedes entrar y ver algo de estas estadísticas y números. Según las regulaciones en los Estados Unidos, dependiendo de qué requerimientos cumplamos, básicamente yo me podría convertir en una de tres de estas personas. Yo podría ser una persona no calificada para trabajar cerca de peligros eléctricos, lo cual significaría que no puedo acercarme a menos de tres metros cinco centímetros a voltajes de hasta 50 kilovoltios. Recuerden que un kilovoltios, recuerden que un kilovoltios equivale a mil volts. Dependiendo de mi nivel de entrenamiento que yo tenga, quizá me podría convertir en un arborista calificado para despeje de líneas incidental. Lo cual me permitiría trabajar a una distancia de un metro treinta y dos centímetros en voltajes de hasta 50 mil voltios, ¿verdad? O 50 kilovolts. Y otra categoría podría ser, quizá que yo me convierta en un arborista calificado de despeje de líneas de servicios públicos, ¿verdad? Y si yo me convierto en un arborista calificado en esta categoría, podría trabajar hasta un metro seis centímetros de distancia a ese mismo voltaje de 50 kilovoltios. Estas distancias al peligro eléctrico son simplemente un ejemplo de las diferencias que hay entre cada una de estas categorías que nos describen las regulaciones. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Bueno, toda esta información está disponible de un modo muy amigable para el lector, muy fácil de entender para el lector, en ANSI Z133 del 2017. Sabemos que este documento habla sobre los requisitos de seguridad para operaciones de arboricultura. Y específicamente en la sección 4 se cubre los peligros eléctricos de un modo general. En la sección 4.2 ya se habla sobre el despeje de líneas incidentales, ¿verdad? Y se hace referencia a este estándar que menciono aquí, la subparte S. En la sección 4.3 se habla sobre el despeje de líneas de servicios públicos, la cual hace referencia a otra regulación, 1910.269. Otros documentos donde encontramos información específica sobre estas regulaciones es justamente la subparte S del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. En la regulación 1910.331 hasta 3.35 y en la regulación 1910.269, que ya es más específico sobre la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué es que ANSI tomó en algún momento ese estatuto como de obligatorio? Muchos no entendemos cómo es que siendo ANSI un instituto completamente independiente al gobierno federal, es obligatorio para el trabajador del árbol. Y esto es importante que lo entendamos porque en realidad como industria nos basamos mucho a ANSI 7.133, pero muchas veces no entendemos que hay otras muchas regulaciones de OSHA que son directamente del gobierno federal que aplican a nuestra industria. Para entender un poco mejor esto, tengo esta gráfica aquí, OSHA básicamente divide todas sus regulaciones por industria. Algunas de las industrias que consideran son la construcción, la industria general, marítima, agricultura y otras cuantas. El trabajo en árboles cae bajo la categoría de industria general. Y bajo estos estándares de la industria general hay muchas secciones, hay subpartes de la A a la Z, de hecho. Cada una de estas subpartes cubre algún tema en específico, autotransportes, incendios, control de tráfico, energía peligrosa, en fin. Una de esas subpartes es la subparte S, que habla sobre justamente exposición a electricidad. Y son estos los números específicos de estándares que hablan sobre esos riesgos que ya mencionábamos antes. Ahora, OSHA en esta regulación 1910.6 incorpora a otras instituciones por referencia y las vuelve ahora sí que obligatorias para nosotros seguirlas. Algunas de esas instituciones independientes al gobierno federal adoptadas o incorporadas por referencia como ley son ANSI, ASME y ASTM. Por lo regular estamos muy familiarizados con los estándares de ANSI. Algunos ejemplos de estos estándares aplicables a lo que hacemos son el Z89, protección de cabeza, Z87, protección de cara y ojos. Y hay una lista de estándares aplicables a la industria del mantenimiento de árboles que debemos de seguir. Obviamente, Z133 es el documento principal. Dentro de lo que establecen algunos de estos requerimientos, lo más importante es entender que es responsabilidad del empleador certificar a sus empleados si es que van a estar expuestos a estos peligros eléctricos. Básicamente, cualquier trabajador que vaya a laborar a menos de 10 pies de distancia, 3 metros, 5 centímetros de distancia de un peligro eléctrico, debe de tener un entrenamiento mínimo obligatorio. Esa parte del entrenamiento obligatorio es una clase de concientización sobre peligros eléctricos, en la cual se cubra el reconocimiento de peligros eléctricos, voltaje nominal y la distancia mínima de aproximación. Ese entrenamiento debe de cubrir procedimientos de emergencia, incluyendo primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, rescate aéreo. También debe haber un entrenamiento en el área de trabajo y una certificación de que ese trabajador conoce las prácticas seguras de acuerdo a su posición, a las labores que va a realizar. Y finalmente OSHA establece en 1910-269, insisto, A, 2 y D, que este entrenamiento debe de ser anual. Ok. Este concepto de despeje de líneas incidental es muy importante que lo entendamos claramente. ¿Cuál es la diferencia entre el despeje de líneas incidental y el despeje de líneas de servicios eléctricos? ¿Será acaso el voltaje de las líneas, del peligro eléctrico al que nos exponemos? No, esa no es la diferencia. ¿Será acaso el tipo de maquinaria o técnicas implementadas para realizar el trabajo? Tampoco es eso. ¿Será acaso la distancia de la materia vegetativa con relación a las líneas eléctricas, al peligro eléctrico? No, tampoco es esa la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es lo primero, el primer concepto que es muy importante entender. Ya hablamos de la categoría de personal no calificado, ¿verdad? Simplemente esa persona no ha sido entrenada y no puede trabajar a menos de 3 metros y 5 centímetros de distancia. Después puedo ser un arborista calificado en despeje de líneas incidental, lo cual quiere decir que voy a estar trabajando a menos de 3 metros y 5 centímetros de distancia, pero no estoy trabajando directamente para la compañía de luz, para el operador, el administrador o el dueño de ese sistema eléctrico. Eso es lo que significa ese despeje de líneas incidental. El despeje de líneas de servicios públicos eléctricos significa que yo soy un arborista calificado en despeje de líneas que trabaja directamente para la compañía de luz, el administrador u operador de ese sistema eléctrico. ¿Por qué es importante entender estas tres categorías? Porque dependiendo mi capacitación que me haya brindado mi empleador, yo tengo que determinar la distancia mínima segura a la cual puedo trabajar a ese peligro eléctrico, basado en estas tres tablas. Este es un concepto que fue adoptado, agregado, es una de las modificaciones más grandes que sufrió ANSI Z-133 en su última revisión del 2017, porque anteriormente solo teníamos la tabla para personal no calificada y la tabla para arboristas calificados en despeje de líneas públicas, de servicios públicos. Este concepto del trabajo incidental fue apenas incluido en el 2017, por eso es importante que lo reconozcamos. ¿Qué es la distancia mínima de aproximación? Es esa distancia mínima segura a la que yo me puedo acercar a ese peligro eléctrico, dependiendo de mi entrenamiento y mi capacitación. Si yo soy una persona no calificada, tengo que seguir estas distancias de esta tabla. Para ello hay que conocer el voltaje potencial de esas líneas, de ese peligro. Si yo estoy calificado, he cubierto todo el entrenamiento que requiere la ley, pero no estoy trabajando directamente para la compañía de luz, entonces tengo que usar esta tabla y tengo que seguir estas distancias, dependiendo del voltaje. Y finalmente, si estoy trabajando directamente para el dueño, el operador de ese circuito eléctrico, necesito utilizar esta tabla para determinar la distancia mínima de aproximación. Siempre y cuando nosotros respetemos estas distancias mínimas de aproximación, podemos trabajar de un modo seguro alrededor de esos peligros eléctricos. Por eso es que este concepto es tan, tan importante de comprender. Otro concepto que necesitamos entender es el voltaje máximo nominal, que se define como el voltaje máximo potencial de un sistema o un circuito eléctrico en función a su diseño, en función a su construcción. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien me dice, el voltaje máximo nominal de esas líneas de distribución primaria es 12 kilovoltios, no quiere decir que cada uno de esas cables llevan 12 kilovoltios. Quiere decir que los componentes eléctricos y el sistema eléctrico fue diseñado para llevar 12 kilovoltios máximo. ¿Qué? Y es ese voltaje máximo nominal el que normalmente usamos para calcular la distancia mínima de aproximación. El modo más sencillo para poder calcular el voltaje máximo nominal de un circuito es entendiendo las etapas de distribución eléctrica. En esta planta de generación es donde ese proceso de transformación de energía toma lugar y generamos energía eléctrica. Ese voltaje se eleva a voltajes altísimos y se distribuye a través de torres gigantescas metálicas que conocemos como el sistema de transmisión. Si nosotros reconocemos cada una de estas etapas de distribución eléctrica, muy fácilmente podemos calcular el voltaje máximo nominal de ese peligro eléctrico. En líneas de transmisión normalmente encontramos entre 100 kilovoltios y 765 kilovoltios. De ahí baja una subestación de transmisión, el voltaje se baja utilizando transformadores y vuelven a subir las cables a postes, a torres más pequeñas que conocemos como subtransmisión, en donde podemos encontrar voltajes entre 27.000 volts a 69.000 volts. De ahí, una vez más, son traídos al suelo a lo que llamamos una subestación de distribución y los cables vuelven a subir a los postes. Normalmente nosotros como arboristas estamos expuestos o vamos a encontrar en las ciudades que vamos a estar trabajando alrededor de líneas de distribución primaria. ¿Cómo podemos reconocer fácilmente que ese es un sistema de distribución primaria? Porque vamos a empezar a ver componentes eléctricos que tenemos arriba en los postes como transformadores, cuchillas, capacitadores, reguladores de voltaje. Esos componentes no se encuentran en subtransmisión o en transmisión, solo en distribución primaria. Y en estos sistemas de distribución primaria normalmente encontramos voltajes de 2.4 kilovolts a 34.5 kilovolts. Finalmente, saliendo del último transformador ubicado en esos postes, van a estar conectadas las líneas de distribución secundaria, las cuales también incluyen la bajada de servicio a las casas, que pueden ser bajadas de servicio residencial o en este caso una bajada de servicio comercial o industrial. Y en esas líneas de distribución secundaria podemos encontrar voltajes por lo regular de 110 volts a 600 volts. Hemos estado hablando de voltaje, amperaje, resistencia y necesitamos entender claramente qué significan esos conceptos. Vamos a hacer algo distinto aquí para que aprecien mis habilidades de dibujo. Y vamos a tratar de... Voy a tratar de explicar estos conceptos de un modo muy sencillo. Si ustedes han leído sobre estos temas antes, van a saber que normalmente el modo más fácil de entender cómo funciona la electricidad y qué es la electricidad es si la comparamos con agua. ¿Verdad? Espero que tengan una idea de lo que es esto. Estoy tratando de dibujar aquí con mi dedo una presa, ¿verdad? Y vamos a pensar que el agua, que la electricidad es como el agua. Hablamos de voltaje. El voltaje se define como un potencial eléctrico. Es como la unidad de medida de la presión eléctrica. Y en este ejemplo sabemos que justo en contra de esta pared de concreto, ¿verdad? Y en las paredes de la montaña, esa agua, ese voltaje, está creando cierta presión. Eso es lo que significa voltaje. Es la unidad de medida de esa presión eléctrica. Ahora, ¿qué es resistencia? La resistencia se mide en ohms, ohmios, ¿verdad? Y es la resistencia que todos los materiales ofrecen al flujo de electricidad. Hay materiales que ofrecen más resistencia, los conocemos como aislantes. Hay materiales que ofrecen menos resistencia, los conocemos como conductores. En este caso, la pared ofrece suficiente resistencia a ese voltaje y lo contiene ahí en su sitio. Axel, diez minutos. Gracias. Esa resistencia de esos objetos se miren en ohmios. Vamos a decir que de pronto se mete una nube aquí, empieza a caer un aguacero, el nivel del agua empieza a subir, ¿verdad? Va a haber un momento en el que ese voltaje va a sobrepasar las capacidades aislantes de esa pared y el agua va a empezar a fluir. Ese voltaje va a empezar a fluir, ¿verdad? Cuando ya hay un flujo de energía podemos medirlo en amperios, ¿sí? Ese flujo de electricidad se mide en amperios. Este es un modo muy sencillo de entender un poco mejor esos tres términos que son tan mencionados dentro de la terminología eléctrica. Se suponía que mi dibujo se viera más o menos así. Creo que estuve bastante cerca. Otros términos que son importantes son el entender qué es una fase, qué es tierra y qué es una falla eléctrica. Una vez más, pensemos en la electricidad como si fuera agua. Tengo aquí un par de vasos. Este vaso tiene agua y este vaso está vacío. Dijimos que el voltaje estaría representado como la presión de esa agua en contra de las paredes del vaso, ¿cierto? La resistencia le está siendo representada por el vaso mismo que en este caso ofrece suficiente resistencia para mantener ese voltaje ahí contenido. Imaginemos que podemos conectar estos dos vasos con un popote, con un tubito, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con esa agua en cuanto yo conecte esos dos vasos? Obviamente este voltaje va a buscar viajar de donde hay más voltaje a donde hay menos. Así es como se comporta la electricidad. Va a estar buscando todo el tiempo viajar a un potencial eléctrico diferente. Cada uno de estos vasos es lo que llamamos una fase. Una fase es simplemente un potencial eléctrico distinto. Si nosotros dibujamos aquí nuestro poste eléctrico, ¿verdad? Nos damos cuenta de que cada uno de esos vasos representa una de esas fases primarias que normalmente encontramos en un sistema de distribución primaria. en cualquier momento en que exista un contacto entre dos fases distintas, vamos a crear una falla eléctrica. Esa eléctrica puede ser de fase a fase o podría ser de fase a suelo. Vamos a pensar que aquí hay un árbol al lado de las líneas que en algún momento una rama crece demasiado cerca a las líneas, no se le dio mantenimiento y hace contacto con una de esas fases. Una vez más, estamos poniendo en contacto dos potenciales eléctricos diferentes, lo cual significa que esta electricidad va a buscar viajar por el árbol hasta el suelo. Esta sería una falla eléctrica de fase a suelo. Cuando la electricidad, cuando el suelo se energiza, lo que va a crear son diferentes voltajes en el gradiente del suelo. Cada uno de estos círculos va a ser una fase distinta, lo cual significa que si yo, piernas largas y sin cuello, piso en dos fases distintas, la electricidad va a fluir a través de mis piernas. Esto es lo que se conoce como potencial de paso. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más claro. Esta es una fase, es un potencial eléctrico distinto a esta otra fase, distinto a esta otra fase. En cualquier momento que yo haga contacto entre dos de esos cables, estoy creando una falla fase a fase. Este es mi cable neutro, es una fase distinta, porque es un potencial eléctrico distinto. Si yo hago contacto entre un cable, una fase y el neutro, o a través de alguna rama del árbol al suelo, es lo que conocemos como una falla de fase a tierra. Estos son solamente algunos de los términos más comunes a los que nos vamos a enfrentar cuando comenzamos a estudiar un poquito más sobre peligros eléctricos. hay muchos otros más que son importantísimos de entender. Lo único objetivo y como conclusión aquí para esta ocasión, este webinar, lo que quiero que se queden es que se den cuenta clara de que los peligros eléctricos están presentes en la mayoría de las áreas en las que trabajamos como arboristas. se requiere capacitación especializada para que cualquiera de nosotros trabaje a menos de 3 metros de distancia, 3 metros 5 centímetros de distancia de cualquiera de esos cables. Según las regulaciones, no hay diferencia entre un cable de comunicación a un cable de distribución primaria o secundaria eléctrico. Todos los conductores deben ser considerados como con voltajes potencialmente mortales. Y por último, que tengan en cuenta que la electrocución continúa siendo una de las principales causas de mortandad de nuestra industria. Solamente con capacitación adecuada vamos a poder cambiar eso en nuestra industria. Aquí hay una lista de referencias son materiales que utilicé para realizar, para crear esta presentación. Con mucho gusto se las puedo hacer llegar si quieren estudiar un poquito más, al igual que cualquier duda o pregunta que puedan tener. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su tiempo y bueno, creo que es hora de que sepamos si tienen alguna duda, alguna pregunta específica al respecto. Diana, no sé. bueno, a nombre del Comité Hispano de la ISA, agradecemos muchísimo toda esta información tan importante y como tan desconocida en nuestro, bueno, en México, es importantísima esta concientización, agradecemos muchísimo todo lo que nos has ofrecido y además las referencias ahí están, muchas gracias, gracias, yo también te agradezco muchísimo y nuestro compañero José Luis debe tener alguna, algunas dudas, algunas preguntas y bueno, aquí está Axel para responderlas, muchas gracias Axel. Con mucho gusto. Sí, de nuevo buenos días, tardes o noches, según en el lugar en el que se encuentren los participantes, tenemos de momento Axel una o dos preguntas, si los participantes se animan o tienen cualquier otra consulta, cualquier duda que Axel pueda resolver, les invitamos a que la escriban en el chat de preguntas y respuestas. De momento hay una persona que pregunta ¿establecen las normas OSA o ANSI que los trabajos de despeje del sistema eléctrico no incidental pero sí rutinario deben ser realizados por arboristas certificados por ISA o por alguna otra entidad? No, en ningún momento se establece eso ni en ANSI ni en OSHA. En realidad lo que establecen las regulaciones es que los empleados solo pueden ser calificados para estos trabajos por su empleador por qué pensemos en esto rápidamente uno puede contratar alguna institución privada si quiere para entrenar a nuestros empleados y podemos pagar un curso de primeros auxilios un curso de rescate aéreo un curso de concientización de peligros eléctricos pero qué es uno de esos requisitos que pide OSHA que no podemos simplemente contratar a alguien es ese entrenamiento en el área de trabajo y esa calificación que uno como compañía como empleador le da a sus empleados así es que la respuesta a eso sería no no necesita ser un arborista certificado por ISA la certificación tiene que venir directamente del empleador de la compañía para la que trabajamos muy bien perfecto tenemos otra pregunta de Eric Hernández dice así en la parte práctica a qué distancia se acercan los trabajadores calificados en árboles que hacen contacto con la línea y que evidentemente tienen hojas quemadas por su contacto ocasional bueno hay un hay un hay un punto que es muy específico al respecto de eso en ANSI en la sección 4 déjame ver si lo encuentro por aquí rápidamente pero básicamente para quienes nos dedicamos al despeje de líneas eléctricas directamente para las compañías de luz sabemos que hay dos escenarios que son muy distintos el escenario que llamamos by the book que establecen las regulaciones es muy distinto al escenario real al que nos enfrentamos en el área de trabajo recuerden que podemos romper contacto vamos a decir que esa rama está en contacto con las líneas eléctricas podemos romper ese contacto utilizando herramientas aislantes eso quiere decir que si yo desde el piso puedo romper contacto o alejar esa vegetación fuera de la distancia mínima de aproximación lo puedo hacer utilizando mis herramientas aislantes sin romper la distancia mínima de aproximación con la herramienta que estoy utilizando lo mismo podría suceder desde una plataforma aérea aislante lo que no debería de hacer es escalar ese árbol ¿verdad? ¿por qué? porque está rompiendo la distancia mínima de aproximación o en su defecto está en contacto con las líneas eléctricas ¿qué querría decir esto? que potencialmente esa electricidad pueda fluir por esa rama de ese árbol en cualquier momento o esté fluyendo con partes carbonizadas quemadas que es evidente que ya hubo en algún momento un arco eléctrico simplemente establece ANSI que debemos de tener las precauciones necesarias considerando que en cualquier momento podría crearse ese arco eléctrico de nuevo es como una de esas áreas grises que quedan dentro de las regulaciones actuales muy bien la siguiente pregunta dice entonces si sería correcto proponer que las redes de distribución eléctrica estuviesen libres de árboles bueno eso es básicamente lo que nos mantiene ocupados a muchas compañías que nos dedicamos al despeje de líneas ¿verdad? claro así como nosotros tenemos que cumplir con regulaciones para nuestro trabajo las compañías de luz administradoras operadores dueños de esta infraestructura eléctrica están obligadas por otros códigos a mantener toda la materia vegetativa a cierta distancia mínima ¿verdad? de los conductores porque obviamente representan riesgos no solo para la infraestructura misma y la continuidad del servicio eléctrico sino sabemos que estas fallas eléctricas normalmente causan un fuego y en el caso por ejemplo de California donde yo laboro sabemos que ha sido ese el modo en que se han iniciado muchos de los fuegos más grandes en la última década debido a la falta de mantenimiento de la vegetación está muy claro Axel William González pregunta ¿qué compañías en Estados Unidos ofrecen entrenamiento para trabajo incidental? Bueno hay varias compañías capacitadoras cada vez más una de ellas es que conozco muy bien porque laboré con ellos es North American Training Solutions hay otras compañías como Arbor Master que también llevan muchos años brindando capacitación a la industria de la arboricultura pero cada vez hay más más compañías de capacitación y les repito esta capacitación no necesariamente tiene que ser contratada o subcontratada con algún proveedor si ustedes como compañías establecen un buen entrenamiento interno ustedes como compañías podrían llevar a cabo ese entrenamiento directamente perdón y en México hay empresas que den este entrenamiento en México en México bueno a través de Senda Vertical la compañía que con la que que inicié hace unos años hace 10 años hemos brindado un par de cursos sobre peligros eléctricos sobre rescate aéreo sobre las técnicas que se requieren para trabajar cerca de las líneas desconozco probablemente hay un par de instructores por ahí individuales que en México podrían también dar esta capacitación esa es una área bien compleja porque ni siquiera aquí en Estados Unidos con todos los avances en legislación regulaciones que hay específicas a nuestra industria está bien definida esa parte de quién está aprobado calificado o es competente para brindar capacitación en este momento estamos trabajando con un comité que es paralelo a ANSI Z133 tratando precisamente de establecer esas regulaciones sobre entrenamiento y capacitación la idea es que se implementen como parte de ANSI Z133 en la próxima revisión también sabemos que actualmente OSHA está trabajando en el desarrollo de una serie de regulaciones específicas para el trabajador del árbol esto comenzó hace ya aproximadamente tres años probablemente tengamos más idea de cuándo se van a publicar en un par de años más pero eso está en proceso en este momento y bueno va a ser interesante ver una vez que OSHA termina y publica estas nuevas regulaciones para nosotros que cambios hay ok voy con la siguiente pregunta entonces César Hernández pregunta ¿cómo podríamos compatibilizar las líneas de transmisión eléctrica y el arbolado vial urbano ya que generalmente se emplazan en el mismo lugar y se necesita tener la vía despejada déjame ver si entendí bien esa pregunta sí creo que se refiere esta pregunta a que en algunas ocasiones ¿verdad? dependiendo de la infraestructura que encontremos en el área de trabajo efectivamente vamos a tener diferentes voltajes efectivamente transmisión normalmente no se combina con ninguna otra etapa de distribución eléctrica pero sí podemos encontrar en un mismo poste por ejemplo líneas de sub transmisión hasta arriba más abajo podemos encontrar distribución primaria y más abajo distribución secundaria ahí recuerden lo importante es que debemos de calcular la distancia mínima de aproximación a cada una de esas diferentes etapas basado en el voltaje que haya en esas líneas entonces quizá en un área la distancia mínima de aproximación para las de sub transmisión sean por decir algo cuatro pies y sé que a las primarias me puedo acercar dos pies y que a la secundaria simplemente mientras no las toque voy a estar seguro me apena mucho interrumpir pero se nos ha acabado el tiempo tenemos como era de esperarse un montón de preguntas no sé si pudieran enviárselas a Axel para que pudiera él responderlas se nos ha acabado el tiempo ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros Axel muchísimas gracias que tengan todos buen día y ojalá que hayan disfrutado muchísimo de todo este conocimiento que nos compartió Axel muchísimas gracias